Baby Bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña Claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo By the way Baby, baby, el del otro Me seguirá bailando Quiere que las pongan Cuatro de cinco horas de mañana El del otro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, re, pida Copa Marshmello Fancy Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, bésame la boca, me seguiré bailando Quiero que lo ponga en mi cuarto, mi cuarto de mañana Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, re, pida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, 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 yo te lo dejo Me seguiré bailando Quiero que lo ponga en mi cuarto y en tu maña El antro en coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, re, pida Copa Marshmello Fancy Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Pantado los monstruos, tu culo redondo Baby, baby, yo te delito, me seguiré bailando Quiero que lo ponga en cuatro, cinco horas de mañana En el antro bien coco, en el polvo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Pantado los monstruos, tu culo redondo Pantado los monstruos, tu culo redondo La rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo En el antro bien loco En el antro bien loco En el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Ja, 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 ja Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con listas pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Stefani, un día觀 receptive Y yo me pongo bien loco Me igual a música Lou2 Baby Baby Desde el near Me sirve Rain Quiere que te lo pongo en cuatro o cinco todas en mañata Como En el antro bien coco En el pan En el tú increases Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, de regga Compa Marshmello Fancy Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, pésame la boca, me seguiré bailando Quiero que lo ponga en mi cuarto, ni todo el mañaco En el antro bien coco, en el polo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa, ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Ram темna, el prana, Help Pedic, drills, debil de la vento Me seguiré participating Quiero que nos ponga en mi cuarto a cinco de mayo En el antro bien coco, en el pan en el auto Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Ah, 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 ah Compa' Marshmello, tamo' a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo West Side Regida Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando Fue, sal, rápida Copa Marshmello Fancy Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Margarida Baby, baby, ven en el lado de tu Me seguiré bailando Quiero que lo pongan en mi cuarto de mi toro de mañana El elator en coco En el todo en loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Eh, 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 eh Copa Marshmello, tamo hasta la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo West Side Reggae, baby Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos El antro bien loco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, te repito Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compas Marshmello, damas a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Más allá fruits, Eigna Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Ja, 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 ja. Y ya, ja, ja. Compas Marshmello, tamo's a la orden, viejo. Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, regia Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos El antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con listas pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos El antro bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo El antro bien coco, y me pongo bien loco El antro bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco El antro bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, estamos a la orden viejo El antro bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Te a trakear el nombre, el 20 es la cap*** Aquí la gente baña, así deja debajo En los guys Puede la afraid En el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, re, pida Copa Marshmello Fancy Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, bésame la boca, me seguiré bailando Quiero que lo ponga en mi cuento y con el mañato El actor en coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Fancy Ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Oh yeah Baby, baby me delato Me seguiré bailando Quiero que lo ponga en mi cuarto con mi cuarto El mañado El antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, re, pida Copa Marshmello Fancy Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Pantado los monstruos, tu culo redondo Y el antro bien loco, y el antro bien loco Y el antro bien loco, y el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien loco, y el antro bien loco En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo En el antro bien loco 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 Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmallow Estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con listas pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados 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 Compas Marshmello, tamo a la orden viejo 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 Baby, besame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza, rígida Fuerza, rígida Fancy Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Y me pongo bien loco Ma-ja-ja-ja-ja-ja Baby, baby, besame la boca, me seguiré ma-ja-ja-ja Quiero que lo pongan en cuatro a cinco de la mañá-ja-ja-ja-ja En el antro bien coco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, damos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo West Side Regida Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, 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 baby yo te lo toco Me sigue bailando, quiero que la ponga en cuatro minutos de mañana El antro bien coco, en el pano bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de requidad Copa Marshmello Fancy Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, pésame la venta, me seguí a bailar Quiero que yo lo pongo en cuatro o cinco de la mañana En el antro bien poco, en el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Música 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 Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de reggae, baby Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Pa' guerra, la joue nada Por el antro bien friction, los monstruos Me pongo bien loco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, repida Compa Marshmello Fancy Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, en el antro, me sigue bailando Quiero que yo lo pongo en cuatro o cinco de la mañana El antro bien poco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Vamos a la orden viejo Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, repida Con la Marshmello Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien poco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Música Baby Baby, baby se me lo está Me sigue bailando Quiere que ya humo cosa si tengo% bounds En el antro bien poco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco ят Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, de regga Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo My hat oraz My hat My hat Baby, baby list el blanco, me siguen bailando Huele al hockey, lo pongo en cuatro minutos, yo me mañana El reto en el coco, y me pongo bien loco Con las luces en el pecho hasta no sabes que yo te provoco Compa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Copa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Atropelado Fuerza de regla Copa Marshmello Fancy Ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera Lo que era Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de regga Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Carlico, lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de regla Copa Marshmello Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Baby, 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 me pongo bien loco Me salió bailando Quiero que yo te lo pongo en mi cuarto y tu vato de mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco No te provoco Ja 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 Compa marshmallow Vamos a la orden, viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza rígida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos Baby, baby, en el antro bien loco Me sigue bailando Quiero que yo lo pongo en mi cuarto y tu vato y tu vato y mañana En el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Cuando luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Mueve su cadera Todos la desean Pero noÓ MBUV M Yeh Ve que su cadera Dale지를 Yo engas Christmas Oh Y me pongo loco Cuatro Cuatro Pintos Muchísima Copa Marshmello, tamas a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo A los monstruos, bien tapado a los monstruos, bien tapado a los monstruos A los monstruos, bien tapado a los monstruos Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Compa Marshmello Fancy Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, en el antro, me sigue bailando Quiero que te lo ponga en mi cuantosito de la mañana En el antro bien coco, en el polo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Vamos a la orden viejo Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te lo ponga en mi cuantosito de la mañana La rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Papro peligroso, tu culo redondo Mamma Baby, baby, me pongo bien loco Me seguimos bailando Yo creo que lo pongo en cuatro libros de mañana El antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, patrullando los monstruos Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos El antro bien coco, en el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Gapas, ahhh, ahhh La ropa, la ropa, la ropa, la ropa La ropa, la ropa, la ropa, la ropa Copa marshmallow, tamo hasta la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, sean super觀 Sores en rojo y tu vato no sabe que yo te invito a trabajar Compa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos El antro bien loco, y me pongo bien loco Con las luces y el rap hecho a esta raza que yo tengo abajo Ja, ja, eh Compa Marshmello Estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Mamá Un de la Radio Ciudad de dank En el tanro bien loco En el antro bien loco En el antro bien la En el antro bien loco Oh, bello palo Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Eh 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 El antro supports Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, re, pida Copa Marshmello Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Con las luces en rojo, con las luces en rojo, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros El antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera Harley, muy lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros En el toro en topo, en el toro en el loco Con las luces en rojo hecho esto, no sabes que Dios te provoco Compa Marshmello, estamos a la orden viejo Compa Marshmello 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 Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de regga Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y han tapado los monstruos Y han tapado los monstruos Pelico peligroso, tu culo redondo Palorando los monstruos En el antro bien loco Baby Baby Me pongo bien loco La llanta Me sigue bailando Quiero que yo le pongo en el cuerno de la mañana El antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en el pecho de esta raza que yo te probajo Compa Marshmello, tamas a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley Lista pa' guerra, en el antro bien coco Y me pongo bien loco, con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos En el antro bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, te repito Copa Marshmello Fancy Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, bésame la boca, me sigue bailando Quiero que lo ponga en cuatro o cinco de la mañana Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, te repito Fancy Ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, muy lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Get off the hook, y me pongo bien loco Bebe, baby Baby, baby El tú de y tu vato me silico y tu vato seleccionando Quiero que los copas, y tu vato le pongo bien loco En el antro bien concepto En el antro el loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Jajajaja 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 Compas Marshmello Tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Jajajaja Jajajaja Fancy Ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Stop Copa Marshmello Vamo' a la orden fijejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, patrullando los monstruos Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, jetzt pa' guerra Un magic luz Baby, baby, bello y tu vato no sabes que yo te provoco Chico, quiero que ya me pongo mis colegios Casi, cuando, el antro bien coco El antro bien coco Y me me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamas a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, re, pida Copa Marshmello Fancy Bien tapados los rostros, pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, bésame la boca, me sigue bailando Quiero que te lo ponga en cuatro o cinco horas de mañana Copa Marshmello, tamas a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, re, pida Fancy Ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Fue lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Baby, 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 me pongo bien loco Me seguiré bailando Quiero que lo pongo en cuatro o cinco de la mañana El antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compas Marshmello Vamos a la orden, viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy Y la breve está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Con lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Pa' guerra Baby yay Baby bay Baby réal Es lo que me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Jajaja, jajaja Jajaja Copa Marshmellon, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, regida Copa Marshmellon Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Patrullando los monstruos Patrullando los monstruos Por las luces en rojo Por las luces en rojo Copa Marshmellon ¡Vamos a la orden viejo! ¡Vamos a la orden viejo! La rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La neve está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, me de la venta Me seguiré bailando Quiero que te lo ponga en cuatro o cinco horas de mañana En el otro en poco Y me pongo en loco Cuando luces en tu pecho Esta no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Vamos a la orden, viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fueza de realidad Con las luces en rojo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Mueve su cadera Mueve su cadera Baby, baby En el antro bien loco Me sigue bailando Quiero que lo ponga en cuatro o cinco Y de mañana Como El antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Ja, ja El antro bien loco Compa Marshmello Vamos a la orden, viejo Baby Bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy Si la plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Si armar la loquera Harley Con lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, baby Me dice en el antro Me sigue bailando Quieres que lo ponga en cuatro o cinco En la mañana Como En el antro bien coco En el polo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Ja, ja El El Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, de regga Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapado a los monstruos En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fueza, te recuida, baby Copa Marshmello Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, muy lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapado a los monstruos En el antro bien coco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Yeah, Yeah, Já, Já Nah, 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 Nah Copa Marshmello Tamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Yo te provoco Compa marshmallow, vamo' a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Compas Marshmellon, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pélicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, te respira Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy la plebe esta buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pélicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando 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 los monstruos, bien tapados los monstruos Y me pongo bien loco Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Y me pongo bien loco y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pélicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Quiero que yo te pongo en mi cuerpo, y me pongo bien loco En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pélicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean, crazy La plebe está buena, me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Y me pongo bien loco, bien tapados los rostros Y mi pongo bien loco, que yo te provoco ¡Jajaja! 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 Compas Marshmello ¡Vamos a la orden viejo! Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los monstruos Patrullando a los monstruos, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos de maya El antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compas Marshmallow, tamas a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean Sean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, pero la galaz Shall? corporate manufacturing, una palaces en rojo y todo Patrullando al otro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Tampando, aburrido a los monstruos, entrambando a los monstruos, Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pélicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, de regga Copa Marshmello Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos Y en tapado a los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Mighty Moral Hey Baby Baby Boy van a los monstruos Me sigue bailando Quiero ver a las mıvas Con mi cuño y tu vato самый sole Pañamo En el antro bien topo Y no me pongo bien loco Cuando los trozos en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Jajaja, jajaja Compa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo ¡Qué tropeado! ¡Way! ¡Side! ¡Respida! ¡Coba Marshmallow! Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Jова, jaja Copa Marshmallow, vamo´s a la orden viejo Gracias. 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 La loca me provoca, ahí están los escoltas, vida peligrosa, la corta en la bolsa, niña eh claro que se nota. En el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros, pélico peligroso, tu culo redondo. Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Y entapado a los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo Fancy 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 Me voy a bailar Quiero decir que yo me pongo en mi cuento En el antro bien loco En el antro bien loco Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Y entapado a los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo Fancy 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 Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Y entapado a los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo Cuando 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 Baby En el antro Me sigue bailando Quiero que lo pongo en cuatro o cinco En el antro bien coco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Copa Marshmello Copa Marshmello Baby Bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña Claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapado a los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo Fueza de Reggie David Toma Marshmello Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe esta buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Fue lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapado a los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo Cuando 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 Baby 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 Me pongo bien loco Me pongo bien loco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Copa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, repida Copa Marshmello Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Baby, baby, en el antro Me sigue bailando Quiero que lo ponga en cuatro, cinco de la mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden, viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo ¡Fueza de Rekki, baby! ¡Coma Marshmello! ¡Fancy! ¡Fancy! Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo ¡Fancy! Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros ¡Fancy! Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Regreso a los monstruos, bien tapados los rostros Quiero que lo pongan 4, 5, 5, 2 ñaña ¡Fancy! Y me pongo bien loco Con las luces en tu pecho A estas no sabes que Dios te probó Eh, 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 eh Compa Marshmellon Vamos a la orden viejo Baby Bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos Con tu culo redondo Con tu culo redondo Con tu culo redondo En el antro En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos Con tu culo redondo Patrullando Baby 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 Me pongo bien loco Me pongo bien loco En el antro bien loco En el antro bien coco Y pura Copas Marshmello Vamos a la Orden viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Y me pongo bien loco y tu vato no sabe que yo te provoco Y me pongo bien loco y tu vato no sabe que yo te provoco Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Y me pongo bien loco 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 Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca Me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fuerza Reggida Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos En el antro bien coco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Eh, 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 eh Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando Fueza de Réquida Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, listo pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos El antro bien coco, y me pongo bien loco Cuando luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden, viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos En el antro bien loco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la América con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Ah, yeah Baby, baby, el del otro me sigue bailando Quiero que lo pongas en 4-5 de la mañana El ator bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, regida Copa Marshmello Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con listas pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Y me pongo bien loco Cuando las luces en rojo y tu vato NO sabes que yo te provoco Compas Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean, crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley Quinn lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Y arróname Google bells, la bromística, sorry Qu Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, re, pida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Yo te provoco Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de reggae, baby Coma marshmallow Fancy Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, bésame la boca, me sigue bailando Quiere que lo ponga en cuatro o cinco minutos de mañana En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa marshmallow Estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa, ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de regga y David Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo En el antro bienesto, en el antro bien loco ¿ powiedz maybe lo pongo? Andes, baby loves the ice True Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de regga Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la América Con mis metralletas, se arma la loquera En el antro bien loco, en el antro bien loco, en el antro bien loco En el antro bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, besame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa, ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la América Con mis metralletas, se arma la loquera Carlico, lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo No, 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 no Copa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, repida Copa Marshmello Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Arorte y el antro bien ciao Baza y el antro bien Ankara En el antro bien coco, y me pongo bien loco En el antro bien coco, y me pongo bien loco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Copa Marshmello 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 Gracias. 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 Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka, ese polvo rosa que te aloca me provoca. Ahí están los escoltas, vida peligrosa, la corta en la bolsa, niña claro que se nota. En el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu bato no sabe que yo te provoco. Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby en el antro Me sigue bailando Quiere que la pongo en cuatro minutos de mañana En el antro bien coco En el antro bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco La corta en la bolsa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Cuando Baby, baby en el antro Me sigue bailando Quiero que lo pongo en 4 o 5 de la mañana En el antro bien coco En el antro bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Ja, 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 ja Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos El antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compas Marshmallow, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, repida Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos, bien tapados los monstruos, bien tapados los monstruos, bien tapados las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compas Marshmallow, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, te repito Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Baby, baby en el antro, me sigue amacillando Quiero que lo pongo en cuatro o cinco de la mañana En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Atropeo Fue, sai, repida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, baby, me pongo bien loco Me sigue bailando Quiero que lo pongo en cuatro o cinco de la mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmallow Vamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Atrofedo Fue, sal, de Rekida Coma Marshmallow Fancy Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Cuando luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compas Marshmallow Vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, baby, me pongo bien loco Baby, baby, me pongo bien loco Me sigue bailando Quiero que lo pongo en cuatro minutos En la mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden, viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fuerza Fuerza Regida Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Oh yeah Baby, baby en el auto Me sigue bailando Quiero que lo pongo en mi cuarto y cinco de la mañana En el antro bien loco Y me pongo bien loco O Torres Con las luces en rojo Entre tu vato no sabe que yo te provoco Je-ja Je-je-je Je-je-je Copas Marshmallow Vamos a la orden, viejo W-W-W-W-W-W No hay Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La neve está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, baby en el antro Me sigue bailando Quiere que la pongo en cuatro o cinco de la mañana En el antro bien coco En el polo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Otro pedazo Fue, sal, repida Coma Marshmello Fancy Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Y me pongo bien loco 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 Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Y me pongo bien loco La rosa que te aloca La rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fuerza El recuo Con la marshmallow Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Cris Y la plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Cuando luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Ajá Copa marshmallow Vamos a la orden, viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Ay, mi llamo de amar, me pongo bien loco Baby, baby En el antro me sigue madriando Quiero que lo pongo en cuatro o cinco Dimaña En el León en el toco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Esto está lorsque tu vato no sabe que yo te provoco Compas Marshmallow, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, repida Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Baby, baby, me pongo bien loco Me pongo bien loco, me pongo bien loco Me pongo bien loco, me pongo bien loco Me pongo bien loco, me pongo bien loco En el antro bien coco, en el polo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando Fue, sal, requie, baby Coma Marshmello Fancy Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, bésame la boca, aunque me pongo bien loco En el polo bien loco Cuando luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Copa Marshmello Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Y me pongo bien loco 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 Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Y me pongo bien loco Y yo te pongo bien loco Y yo, yo te skill Quinco Nom si no me pongo bien loco No te preocupes Y yo te preocupes Si tu vito Ni lo que me pongo bien loco Lo que te eno Y yo te silando Y yo te 누�rego Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, re, pida Coma marshmallow Fancy Y me pongo bien loco, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, bésame la boca, me sigue bailando Quiero que yo lo ponga en mi cuarto de limpieza del mañá En el antro bien coco, en el polo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa marshmallow, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos En el antro bien loco, en el antro bien loco En el antro bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, re, pida Copa Marshmello Fancy Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, bésame la boca, me sigue bailando Quiere que lo ponga en cuatro o cinco de la mañana En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Oh yeah Baby, baby en el lato, me tengo bien loco Quiero decir que lo pongo en cuatro, cinco minutos Mañana, en el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rap, en tu atarraza, sabes que Dios te coba a po' Ja, 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 ja Copa Marshmello, tamo' a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la América Con mis metralletas, se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapado los monstruos, bien tapado los monstruos En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame en la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo No, 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 no Ahí están las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmallow, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, repida Copa Marshmallow Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmallow, vamos a la orden viejo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos 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 Gracias. 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 Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean, crazy, la plebe está buena. Me cuida la merca con mis metralletas, se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra. En el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros, peligroso, tu culo redondo. Patrullando a los monstruos y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando a los monstruos y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando a los monstruos y tu vato no sabe que yo te provoco. Ahí están los escoltas, vida peligrosa, la corta en la bolsa, niña claro que se nota. En el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando a los monstruos y tu vato no sabe que yo te provoco. Ten Top ones my glow Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera todos la desean. Crazy, la plebe está buena, me cuida la america con mis metralletas, se arma la loquera Harley, tú y listas pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo Oh yeah Baby, baby, ven en el otro Me seguí a bailar Quiero que lo ponga en cuatro o cinco minutos de mañana En el otro link toco 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 ¡Ewhat? Compa Marshmallow VAMOS A LA ORDEN, VIEJO Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, es rápido Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Y el otro bien loco, y el otro bien loco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, re, pida Copa Marshmello Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Con lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Freddy Baby Prazer Seema el toro Me sigue bailando Quiero que quien apartase Cuatro Y como el ano En el antro en coco En el tono de loco, con las luces en ropecho A esta raza que yo te cobojo Compa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo rateéééééé Baby in the andro hot Eso no he overlookicado Quiero ir a gater a los monstruos y 5 do corsi En el antro bien covo En el antro bien covo Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Ah, ah, ah Ah, ah Copa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sai, regida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sai, regida Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo es redondo Baby, baby, ven en el otro Me seguiré bailando Quiero que lo ponga en cuatro minutos En la mañana En el otro en cojo En el otro en loco Cuando luces en tu pecho A esta raza que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden, viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, repida Coma Marshmello Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Y entapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Y tu vato no sabe que yo te provoco Baby, baby, en el antro bien loco Me sigue bailando Quiero que lo pongo en 4 o 5 de mañana En el antro bien loco En el pueblo de loco Con las luces en el pecho Esta raza que yo te provoco Ja, 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 ja Compa Marshmello Tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza Régida Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo ¿Qué tú? liquido Baby Baby Y tu vato no sabe que yo te provoco Hay una clara Verdad La lucha Y tu vato y tu vita Cuando te vato En el antroGHQ Y tu vato no sabe que yo te provoco He 70 El El Copa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, regida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Ya me debo bien los que proro Jeja, jaja, jajaja Heje, 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 heje Copa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la América con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con listas pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, by the way Y a la 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 Baby 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 no me loco Me sigue bailando Quiero que la ponga mi cuarto del mañal El antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo Fue, sal, repida Copa Marshmello Fancy Y han tapado los rostros, pelicón peligroso, tu culo redondo Fancy Baby, baby, pésame la boca, me seguiré bailando Quiero que lo pongan 4 o 5 de la mañana Copa Marshmello, tamo a la orden viejo 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 Polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos En el antro bien loco Betis, me dicen el antro bien loco Me siguen bailando Quiero que lo ponga en 4's, 5's de mañana Acordo, el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo Fue, sal, te repito Copa Marshmello Fancy Y han tapado los rostros, pelicón peligroso, tu culo redondo Baby, baby, ven en el otro, me seguiré bailando Quiero que la ponga en cuatro o cinco de la mañana En el otro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el otro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con listas pa' guerra En el otro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos El otro bien loco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos En el otro bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo Fue, sal, regida Fancy, ella es una fresa Mueve su cabeza, mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo El antro bien coco, y me pongo bien loco El antro bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos El antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, besame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Mariana Am I am baby baby Me dulce en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello estamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, es rápido Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos En el antro bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de regga Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Chau, 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 chau. Baby, 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 loco Me sigue bailando Quiero que lo pongan en 4, 5, 6, 2, mañana El antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo Fue, sal, repida Copa Marshmello Fancy Bien tapados los rostros, pelicón peligroso, tu culo redondo Baby, bésame la boca, me seguiré bailando Quiero que lo pongan 4, 5, 2, mañana Copa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo Fancy Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicón peligroso, tu culo redondo Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sai, repiedad Copa Marshmello Fancy Bien tapados los rostros, pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, baby, pésame la boca, me sigue bailando Quiero que lo pongo en 4, 5 de la mañana En el antro bien poco, en el polo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, culita pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, 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 me pongo bien loco Quiero que la pongo en 4-5 de la mañana En el antro bien coco, en el fuego bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo 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 Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la neve está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapado los monstruos Y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Petrullando a los monstruos, bien tapado los rostros Baby 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 primer lavando, me reminder Quiero que yo ponga 5, 4, 5 horas de mañana Hoodoo, el you von y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean Quedan crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con listas pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Me pongo bien loco en el antro bien cuarto El antro bien loco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, repida Compa Marshmello Fancy Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, bésame la boca, me seguiré bailando Quiero que lo ponga en cuatro, cinco, cinco, cinco En el antro bien poco, en el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Coppa Marshmello Tamas a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Me cuida la bocaosh Fel hourly,jon ¡B им to socio! Me arrastra la bebida Mi mínimoός Yo la habilis Quiero que lo pongan eigentlich cuatro haliburs Hoy en el espíritu Espíritu El día de hoy en cojo En el tomo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, repida Copa Marshmello Fancy Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, pésame la boca, me seguiré bailando Quiero que lo ponga en cuatro, cinco, cinco, seis, mañato En el antro bien coco, en el fondo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy Mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con listas pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo El antro bien caballero, tienes que meterse los dios En el antro bien loco, y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros El antro bien loco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compas Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, de regga Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, me pongo bien loco Me sigue bailando Quiero que lo ponga en mi cuarto y tu vato no es mañato En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fueza de Rekida Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Delanto de la lucha, есте Y escuchando los monstruos, bien tapado los monstruos Oscurro en la tor de la lucha, me pongo bien loco من los monstruos, bien tapado los monstruos 警, allá es muyacedo con tu vato no sabe que yo te provoco EEEa pratique tu vato no sabe que yo te provoco Willy Dan Between Nicholas Y Et Compas Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley Quinn lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, 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 let me loco Me suena bailando Quiero que la pongo en 4 o 5 horas de mañana En el antro bien coco En el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de regga Compa Marshmello Fancy Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, tu culo redondo Y el antro bien loco Y el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Loco Con las luces en rojos, te cuento y tu culo redondo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo West Side Rekida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Y me pongo bien loco Baby, baby, ven en el antro Me seguiré bailando Quiero que lo ponga en mi cuarto y cinco de la mañana En el antro bien loco En el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco compañero, jeje, jeje Coppa Marshmallow Vamos a la orden, viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Quinn lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Black Pepper Hey, me pongo bien loco Baby, me pongo bien loco Baby, en el antro bien loco Me seguiré bailando Quiero que la ponga en cuarta un incómodo En el antro bien loco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Eh, 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 eh Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acorto en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, de regga Copa Marshmello Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Quiero que yo te pongo en mi cuerpo y me pongo bien loco En el antro bien loco En el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo baby, baby, baby de lo menos Me seguiré bailando Quiero que me pongo en mi cuento y cuando el mañana El antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden, viejo… Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo West Side Rekida Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo confiance por7, saben las mestizadas Pues los mañanas que pon amazing filo redondo Y realistic, baby ven en el ano en el ano me seguiré enviando 마ñana, qué pena que yo te vendo Quiero que lo ponga un precioso Sepurdo el mañ luck En el átore en coco En elation menos loco Con las luces y trapecho a esta raza que yo te probo abajo Ja, 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 ja Compa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te voy a dejarlo ¡Para Marshmello! Fancy, ella es una fresa Mueve su cabeza, mueve su cadera Todos la desean, crazy Si la plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo El antro bien coco y el antro bien loco ¡Para Marshmello! Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco ¡Eh! 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 Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapado los monstruos Y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cabeza, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapado los monstruos Los monstruos, bien tapado los monstruos, bien tapado los monstruos Pequeño, la locura, con mis metralletas La corta en la bolsa, y tu vato no abre loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, repida Compa Marshmello Fancy Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, bésame la boca, me seguiré bailando Quiero que lo ponga en cuatro, cinco, cinco, cinco En el antro bien poco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Vamos a la orden viejo Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando majesty Gente todo, he ganado Meanal木 cutcherent allям Quiero que lo ponga en cuatro por cinco minutos El autor entra y your house Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, repida Copa Marshmello Fancy Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, bésame la boca, me sigue bailando Quiero que lo ponga en cuatro, cinco, cinco, cinco En el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa bosca Ese polvo rosa, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley, muy lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo ¡Nada, ch major! Vamos, pues la gente que Grandez causes a la lucha Mi baby, mi baby ha llo en el antro bien Me seguiré maillando Quiere que no me ponga en cuantos en la min Diet 陽, el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, tamo a la orden viejo Compa Marshmello Compa Marshmello Compa Marshmello Gracias. 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 Go initiative Zip, Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera todas las desean, Crazy la plebe esta buena, me cuida la merca, Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Y entapado a los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, 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 no me loco Me seguiré bailando Quiero que la ponga en mi cuarto Y por el mañá En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Tamo a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de requidad Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo cuando When GOD En el antro bien coco, en el antro bien loco Cuando luces en rojo y el vato no sabe que yo te provoco abi Compa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos No lo sabes que yo te trabajo Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fueza Que re cuidar bien Copa Marshmello Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, listo pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Y tu vato no sabe que yo te provoco En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de reggae, como a Marshmello Fancy Y han tapado los rostros, pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, pésame la venta, me sigue bailando Quiero que la pongo en cuatro minutos de la mañana En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo En el antro bien coco, y no sabe que yo te provoco Si no me pongo bien loco En el antro bien coco, y ya me pongo bien loco Rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de Reggie Davis Toma Marshmallow Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los motores De la ventura, el antro bien doctrinal Sele con el antro bien final Bandendo la di tal de intería Club tandartel Cante laören Octavia Viko En el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Derecho, 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 Derecho. Compa Marshmello, estamos a la orden viejo. Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Atropeado Fue, sal, repida Coma Marshmallow Fancy Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, pésame la venta Me sigue bailando Quiero que lo pongo en cuatro, cinco de la mañana En el antro bien poco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Coma Marshmallow Vamos a la orden viejo Y te madrú Baby, pésame la boca Aunque te sepa a vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos El antro bien loco, bien tapados los monstruos Me pongo bien loco, bien tapados los monstruos Y yo te voy a tomar la merca, con dos monstruos El antro bien tocó, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de regga Copa Marshmello Fancy Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, bésame la boca, me sigue bailando Quiero que yo lo pongo en cuatro o cinco de la mañana En el antro bien poco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa, ese polvo rosa, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos El antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con listas pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando 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 los monstruos, bien tapados los monstruos Baby, baby, me pongo bien loco Me sigue bailando Quiero que lo ponga en mi cuerpo, en mi cuerpo De la mañana, con dos El antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco No, 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 no Jajaja 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 Compas Marshmallow Vamo a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo T reviento y cuando Pa' guerra Ả Four Baby, baby Desde el née Me sirve mal Tiene que hacer吧 4500 En la mañana Ya tengo En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamo' a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, te respira Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Regreso en rojo y tu vato no sabe5, vaina radio En el antro bien sollten, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Ja, 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 ja. Compas Marshmello, tamo ja la orden viejo. Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka, ese polvo rosa que te aloca me provoca. Ahí están los escoltas, vida peligrosa, te acortan la bolsa, niña claro que se nota. En el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros, pelico peligroso, tu culo redondo. Fancy. Ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy, la plebe está buena. Me cuida la merca, con mis metralletas, se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra. En el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando los monstruos, patrullando los monstruos, patrullando los monstruos, bien tapados los rostros, pelico peligroso, tu culo redondo. Patrullando los monstruos, patrullando los monstruos, en el antro bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco. Patrullando los monstruos, patrullando los monstruos, el antro bien loco y tu vato no sabe que yo te provoco. Compas Marshmello Estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Y entapado los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fueza de Rekida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Fue lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos Y entapado a los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Juntos en rojo ¡Juntos en rojo! ¡Juntos en rojo! Baby, 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 baby No me pongo bien loco Me sigue bailando Quiero que quiera Pongo en cuatro, cinco, cinco En el antro bien loco En el antro bien loco En el antro bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco ¡Juntos en rojo! ¡Juntos en rojo! ¡Juntos en rojo! ¡Juntos en rojo! Compá-MasMalo ¡Vamos a la orden, viejo! Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos El antro bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo ¡Fuera! 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 ¡Fueraera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fa! ¡Fuera! Baby, bésame la boca, aunque te sepa boca, ese polvo rosa que te aloja me provoca. Ahí están los escoltas, vida peligrosa, las cortas en la bolsa. Niña, claro que se nota. En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo ¡Fuera, fero! ¡Fuera, fero! ¡Fuera, fero! Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo ¡Fuera, fero! Baby, baby, me delanto Me seguiré maillando Quiero que los pongan 4, 5, 2, mañaco En el antro bien poco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Coba Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa' Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley Fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos El antro bien loco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando West Side Rekida Copa Marshmello Fancy Y en tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando Patrullando En el antro bien Baby, baby Yo te hecha Me estoy llamando Quiero que yo me pongo en 4 o 5 de la mañana Como En el antro bien coco En el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compas Marshmello, tamo a la orden viejo 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 Sabes que yo te provoco patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Compas Marshmello, tamo a la orden viejo Compas Marshmello, tamo a la orden viejo Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco Compas Marshmello, tamo a la orden viejo Compas Marshmello, tamo a la orden viejo Compas Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cabeza Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fueza de Reggie David Toma Marshmallow Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Y tu vato no sabe que yo te provoco Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmallow Vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Quiero que yo te pongo en cuatro mil dólares En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros El antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, listo pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pélicos peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, muy contentos, bien sapados los rostros En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de respira Copa Marshmello Fancy Bien tapados los rostros, pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, pésame la boca, me sigue bailando Quiero que lo pongo en cuatro minutos de mañana El antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa, ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de respira Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley Quinn lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo El antro bien coco, y me pongo bien loco Baby, 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 no me pongo bien loco Me pongo bien loco, y me pongo bien loco Quiero que lo pongo en cuatro o cinco horas El antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Y me pongo bien loco, 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 y me pongo bien rosa que te aloca, me provoca, ahí están los escoltas, vida peligrosa, la corta en la bolsa, niña claro que se nota, en el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco, patrullando los monstruos, bien tapado los rostros, pelico peligroso, tu culo redondo, Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy, la plebe está buena, me cuida la merca, con mis metralletas, se arma la loquera Harley Quinn lista pa' guerra, en el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco, patrullando los monstruos, bien tapado los rostros, pelico peligroso, tu culo redondo, no, po, 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 I paint, real ruido, robó, patrullando los monstruos, con mis metralletas, me pongo bien loco, bailando, quierooque el Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de regga Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la América con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapado a los monstruos Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmallow, vamos a la orden viejo Copa Marshmallow, vamos a la orden viejo Copa Marshmallow, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Atropeo Fuerza de regga Copa Marshmallow Fancy Bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullo Baby, baby, baby en el antro Me sigue bailando Quiere que lo pongo en cuatro o cinco de la mañana En el antro bien coco En el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmallow Estamos a la orden viejo Tu vato no sabe que yo te lo pongo en cuatro o cinco de la mañana No sabía que yo te lo pongo en cuatro o cinco de la mañana No sabía que yo te lo pongo en cuatro o cinco de la mañana Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza, rígida Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la América con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo 100, pin piague a entregar, Sounds, Ally, pool by billup El antro bien loco, en el antro bien loco En el antro bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco El antro bien loco, y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa boca Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fue, sal, regga Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo El antro bien loco, y tu vato no sabe que yo te provoco Y el antro bien loco, y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, pésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de rápida Copa Marshmello Fancy Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, en el antro, me sigue bailando Quiero que lo pongo en cuatro o cinco de la mañana En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Baby, bésame en la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa, ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fueza de rápida Copa Marshmello Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Oh yeah Baby, 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 me pongo bien loco Me salió bailando Quiero que quiera lo pongo en 4 o 5 de la mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmallow, tamo a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de reggae, baby Copa Marshmallow Fancy Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, bésame la boca, me sigue bailando Quiere que lo pongo en cuatro mil horas de mañana En el antro bien coco, en el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmallow Estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos Bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, en el antro Me sigue bailando Quiero que yo me pongo en cuatro minutos En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Atropeo Fuerza Fuerza Recuerda Coma Marshmello Fancy Y han tapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo omper기�roso, tu kiaz Ese el ritmo y tu vino Me sirve bailar Qué miedo que lo ponga en cuatro minutos De una mañana Compa El tri чувствito Finalemente Y me pongo bien loco Cuando loces en rojo elnio No lo sabes que yo te probajo Copa Marshmallow Estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro Que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de regga Copa Marshmallow Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy, la plebe está buena Me cuida la America Con mis metralletas Se arma la loquera Se arma la loquera Harley Fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Y tu vato no sabe que yo te provoco El antro bien coco Copa Marshmallow Copa Marshmallow Vamos a la orden viejo Baby Bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de recidad Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Con lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, baby En el antro, me sigue bailando Quiero que lo pongo en cuatro o cinco de la mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Baby, besame en la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, 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 baby de dentro Me salen y me pongo bien loco Quiere que me pongo mi cuartoo y cinco de semana En el antro bien poco En el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de regga Copa Marshmello Fancy Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, bésame la boca, me sigue bailando Quiero que lo pongo en cuatro minutos de la mañana En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa, ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de regga Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Y han tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Oh, yeah Baby, 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 no me pongo bien loco Me sigue bailando Quiero la llave que no loco Con mis metralletas, niña, hermano En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces de trapecho hasta no sabes que yo te probajo Compa Marshmallow, estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, me pongo bien loco Me sigue bailando Quiere que lo pongo en cuatro o cinco de la mañana El antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabes que yo te provoco Copa Marshmallow, estamos a la orden viejo 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 Gracias. 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 Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fuerza de regga Copa Marshmello Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la América, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, patrullando a los monstruos Y entapado a los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando a los monstruos Más en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Ja, 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 ja Merci Copa Marshmello Tamo' a la orna', viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Otro pedazo Fue, sal, el requi, David Coma Marshmallow Fancy Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, baby en el antro Me sigue bailando Quiero que lo pongo en cuatro o cinco de la mañana En el antro bien coco En el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Coma Marshmallow Vamos a la orden viejo Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pélicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pélicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando la peligrosos, Guarnica Jambri Sieg la M productiva Dem nokchno Me pongo bien loco En el antro Por lo mas Nieto En el notario already Poca en el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compas Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fue, sal, repida Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos 그 vato mouths L digging a la rueda, coming up ritualsamo bientôt En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compas Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean, crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos El antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando Fue, sal, de regida Coma Marshmello Fancy Bien tapados los rostros, pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, baby, bésame la boca, me pongo bien loco Me pongo bien loco, me pongo bien loco El antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Copa Marshmello Borrosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby en el antro, me sigue bailando Quiero que lo pongo en cuatro o cinco de la mañana El antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, tamo a la orden viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka, ese polvo rosa que te aloca Ya me provoca, ahí están los escoltas Vida peligrosa, la corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, con lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Baby, baby en el antro, me sigue bailando Quiero que lo ponga en cuatro minutos En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Atrapado Fue, sal, regida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Baby, baby, en el antro Me sigue bailando Quiero que lo pongo en cuatro o cinco de la mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden, viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Atropeado West Side Rekida Coma Marshmello Fancy Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando Patrullando Baby 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 Me duele la Me duele la Me duele la Me duele la Quiero que la Pongo en cuatro Cinco De la mañana En el antro bien En el antro bien En el antro bien Loco Cuando luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby Pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña Claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando Fue Sal De Rekida Coma Marshmello Fancy Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy Si la plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Si arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Me cuida la merca Baby Baby El delantro Me sigue bailando Quiero일 a qué loco en cuatro o cinco de las mañanas Como El delantro en coco En el tu amor y el loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean, crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Carlico y lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la América con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, muy lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Atropeo West Side Rekida Coma Marshmello Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Estoy lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Y me pongo bien loco Y me pongo bien loco Cuando se siente rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, cool lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Y me pongo bien loco En el antro bien coco En el antro bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Pond isado Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rostro rosa que te aloca me provoca, ahí están los escoltas, vida peligrosa, la corta en la bolsa, niña claro que se nota, en el antro bien coco y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco, patrullando los monstruos, bien tapados los rostros, pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy, la plebe esta buena, me cuida la merca, con mis metralletas, se arma la loquera Harley, fui lista pa guerra, en el antro bien coco, y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco, patrullando los monstruos, bien tapados los rostros, pelico peligroso, tu culo redondo todo , baby, baby, highest, me pierde passion, me pongo bien loco, me pongo bien loco, quiere que la pongo en tu cuentola y récordafballa, mi amor, mis metralletas, metralletas, que vengo con mis metralletas, con mis metralletas, pero mi amor, me pongo bien loco, el actorarf Dans en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco, dicho', cuándo es el rojo y tu vato no sabe que yo te provoco, Copa Marshmello Vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pélicos peligrosos, tu culo redondo Fueza de Rekka y David Copa Marshmello Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la América Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos Yo te provoco Copa Marshmello Vamos a la orden, viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Música Baby, baby, en el antro Me sigue bailando Quiero que la ponga en cuatro, cinco En el antro bien coco En el antro bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Compas Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña, claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo ¡Fueza de regular! Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera Todos la desean, crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Y me pongo bien loco, con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca, me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, fui lista pa' guerra En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Y me pongo bien loco En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, todos la desean crazy La plebe está buena, me cuida la merca Con mis metralletas, se arma la loquera Harley Lista pa' guerra, en el antro bien coco Y me pongo bien loco, con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Patrullando los monstruos, bien tapados los monstruos Baby, baby, en el antro, me sigue bailando Quiero que lo pongan cuatro o cinco horas de mañana El antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello, vamos a la orden viejo Baby, bésame la boca, aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa La corta en la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco, y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Atropeado Fue, sai, repida Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean, crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera, Harley Fui lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos, bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Mueve su cadera Baby, baby, me pongo bien loco Me sigue bailando Quiero que lo ponga en cuatro o cinco de la mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Copa Marshmello Estamos a la orden, viejo Baby, besame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña Claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Quinn lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapados los rostros Pelicos peligrosos, tu culo redondo Baby, baby, me pongo bien loco Me sigue bailando Quiero que yo lo pongo en cuatro o cinco de la mañana El antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Vamos a la orden viejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.